Hola, ¿qué tal? Si a Javier el Chicharito Hernández lo invitan al Manchester United o al Real Madrid a jugar, todo México lo celebra. Si Giovanni dos Santos o Diego Reyes o el zorro plateado del desierto van a jugar a equipos de Europa, lo celebramos. Y lo celebramos porque allá está el mejor fútbol del mundo. Y sabemos que cuando estos jóvenes regresen, van a contribuir con sus experiencias y sus aprendizajes a mejorar nuestro fútbol. Pero si un mexicano, un investigador mexicano o un académico mexicano sale a los Estados Unidos a Europa, inmediatamente decimos ¡Fuga de cerebros! ¡Traidor! ¡Paria! Y perdóname, no estoy de acuerdo. Cuando un mexicano decide ser mejor, busca aquella oportunidad que esté en cualquier parte del mundo para mejorar. Muchos mexicanos salen de este país a contribuir a este país. Jorge Zavala, por ejemplo, hace unos años lo invitaron a ir al Silicon Valley. Estando allá, juntó a un grupo de amigos, empezó a trabajar por nuestro país, empezó a contribuir, empezó a llevar a mexicanos al Silicon Valley, a aprender tecnologías nuevas, a desarrollar nuevos productos, a desarrollar empresas. Jorge Zavala no se estaba dando cuenta, pero había creado el primer grupo de mexicanos en el exterior. Así nació la red global de mexicanos talentosos en el exterior. Víctor del Rosal es otro ejemplo, un joven de Colima que viajó a Irlanda. Estando allá, se casó, tuvo a sus hijos, empezó a trabajar en una gran universidad en Irlanda. Creó una empresa para desarrollar tecnología emergente y juntar aquella tecnología y empresas de Irlanda con México. Ha dado clases por internet, ha contribuido a apoyar a muchos mexicanos. Hoy en día, más de 90 capítulos existen en todo el mundo. Tenemos a Jorge en Alemania, tenemos a Héctor en Singapur, tenemos a Beatriz en Finlandia, tenemos a Víctor en Irlanda y tenemos a Jorge Zavala que sigue contribuyendo desde el Silicon Valley. No importa dónde esté mis pies y mis manos, si mi mente y mi corazón están con México. La red global de mexicanos en el exterior está haciendo un gran esfuerzo por sacar adelante este país. Yo celebro, admiro y felicito a todos los mexicanos que están en todo el mundo. La diáspora mexicana está contribuyendo no solo a que nos veamos mejor en el mundo, sino a que nuestro país sea mucho mejor. Para mí estas personas no son fuga de talento, están contribuyendo con su talento desde el mundo para México. Muchas felicidades a la diáspora mexicana.